José Olaya nació en Chorrillos en 1782. Tuvo 11 hermanos y en la lucha por la independencia del Perú, el prócer fue un emisario secreto llevando mensajes nadando, entre el gobierno del Callao y los patriotas de Lima. Fue descubierto, apresado, sometido a torturas que la historia detalla con precisión y condenado a muerte. Dice la historia que a pesar de las torturas, José Olaya nunca reveló su misión y prefirió tragarse las cartas encomendadas para la misión. Este pescador de oficio fue el nexo entre las naves de la Escuadra Libertadora y los soldados de las Fuerzas Patriotas Argentinos, Chilenos y Peruanos, ubicadas en Lima. Nadaba de un punto a otro. Al ser apresado por el ejército realista, lo torturaron con el fin de obtener información sobre las fuerzas patriotas. José Olaya Palandra, sufrió 200 palazos y 200 latigazos. También se consigna que le arrancaron las uñas. Fue detenido mientras llevaba una carta del general Antonio José de Sucre para el patriota Narciso de la colina. Lo capturó el español Ramón Rodil. La mañana del 29 de junio de 1823 pronunció la frase, Si mil vidas tuviera gustoso las daría por mi patria. Fue fusilado en el pasaje de la Plaza Mayor de Lima, hoy pasaje Olaya. José Olaya murió el mismo día en que Chorrillos, su pueblo, celebra la festividad al patrón de los pescadores, San Pedro. ¡Suscríbete al canal!